¿Cómo está el tránsito en nuestro país a esta hora de la noche? Para saberlo, hacemos contacto con el capitán Urtecho. Buenas noches, capitán. Bienvenido nuevamente. Gracias, Inet. Aquí estamos nuevamente reportando el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. En este momento, el 26% de las vías congestionadas tenemos trabajos en la vía que están bloqueando los carriles que van en la Luperón, próximo al kilómetro 9 de la autopista Duarte, en dirección hacia la rotonda de la Avenida República de Colombia. Se está transitando en contraflujo. Los carriles que van en dirección hacia la 27 de febrero se están utilizando en ambos sentidos. Y esto ha generado un gran tapón en la zona, el kilómetro 9, la Avenida Luperón, la Avenida de los Próceres. Toda esta zona está muy complicada en este momento. Tenemos un vehículo pesado o variado en el puente Mella o Puente de las Bicicletas, transitando hacia la zona oriental, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante, que en este momento está sin tapón. Accidente en la autopista 6 de noviembre. Luego de cruzar el peaje en dirección San Cristóbal, Santo Domingo, dos personas lesionadas en el lugar. La aplicación West nos informa que en este momento la Avenida de los Próceres es en tráfico inusual retrasada 11 minutos más de lo habitual, debido a los trabajos que se están realizando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. También tenemos tráfico aumentado en la Avenida Luperón, 19 minutos es el tiempo de recorrido. La Avenida Chaletegor en la zona oriental está retrasada 18 minutos, transitando desde la autopista de las Américas. En Santo Domingo Norte, la Avenida Hermanas Mirabal retrasada 16 minutos, siendo más intensa a la altura de la Avenida Chaletegor. Volviendo al Distrito Nacional, la Núñez de Cáceres retrasada 13 minutos, Avenida Winston Churchill en dirección hacia la Kennedy retrasada 16 minutos. La Lincoln presenta retrasos de 12 minutos, está ligero el tránsito en dirección norte-sur. En sentido contrario, se aprecia lentitud en la Avenida Brown Lincoln con 14 minutos de recorrido. Esto es lo que tenemos, volvemos con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esa información siempre actualizada. En tanto, el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy en 54 pesos con 40 centavos a la compra y en 55 con 55 centavos para la venta. El euro se cotiza en 57 pesos con 50 centavos a la compra y en 62 pesos para la venta. En el caso de los combustibles, el galón de gasolina premium se vende esta semana en 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular a 274 con 50. El diésel se vende a 241 pesos con 10 centavos. Y el GLP permanece en 147 pesos con 60 centavos. Vamos a conocer de inmediato las denuncias que nos hacen llegar ustedes a través de WhatsApp. En imágenes se muestra un camión cargado de piedras en plena carretera de La Cuava, específicamente en el kilómetro 22. El Casanoticias nos reporta que el conductor no cubrió con una lona la carga del vehículo, por lo que podría provocar un accidente. Asegura también es algo que ocurre todos los días en dicha avenida. Pánico y temor dicen sentir los residentes del sector Maquiteria en Villaduarte, en Santo Domingo Este, pues la temida banda de los cuatrenos viven asediando a los comunitarios a plena luz del día. El 809-535-8383 es el número de WhatsApp al donde ustedes pueden hacerse eco de sus denuncias y, por supuesto, nosotros compartirlas en cada emisión. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. En este caso, recordarles, Facebook, Noticias S&N, así nos encuentra. El ejercicio de gobernar y mantener la estabilidad social se torna cada vez más difícil en un escenario compuesto por una sociedad bajo estrés, con brotes de violencia y acosada a la vez por una crisis de precios que no toca fondo. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Hola, Víctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. La espiral de violencia que estamos viviendo ocurre en una sociedad que se percibe altamente estresada. Nos encontramos en medio de una crisis económica luego de salir de una pandemia que nos creó muchas limitaciones y que dejó múltiples secuelas. Hay mucha gente marcada por el encierro, afectada por todo lo que perdió, seres queridos, activos, negocios, en fin, su esquema de vida, su cotidianidad. No hay que ser psicólogo para concluir que no somos los mismos después del azote sanitario que representó el coronavirus. Empresas se fueron a pique y no han podido recuperarse. Negocios que se hundieron sin posibilidad de emerger. Hogares que se destruyeron con todos los efectos de salubridad mental asociados. Y entonces viene detrás un ventarrón, la crisis internacional de precios afectando la calidad de vida, desesperando a la gente. En la semana 22 del año, los precios de los commodities como la soya, el maíz, la leche, el aceite, siguen acampanados. Lo mismo ocurre con el petróleo, sus derivados y el gas natural, partes esenciales de la canasta energética. No hay que decir que los rubros antes citados son determinantes en la fabricación de una serie de alimentos de consumo masivo. Entonces, en países como República Dominicana, con deuda social acumulada, con bolsones de pobreza arraigados, los efectos de esta crisis son realmente terribles. Rogremos porque ni siquiera se forme un ciclón o porque la estanflación global que se pronostica se quede simplemente en palabras. Es muy difícil gobernar en estos tiempos. Ojalá que la sociedad lo comprenda. Buenas noches. Twitter es una red ágil, versátil y Noticias S.I.N. dice presente también allí. Arroba S.I.N. 24 horas, así no se encuentra. Entérese de forma ágil y precisa. ¿Cree usted que una campaña de concienciación podría contribuir a reducir los niveles de violencia en la sociedad dominicana? Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Vámonos con sus comentarios directamente en la pantalla gigante. Iniciamos con Sacarlas Rosario. Eso sería simplemente un paliativo. Hay que pensar en medidas a largo plazo. Que trabajen desde la niñez, desde el individuo, a fin de lograr al final una nueva mentalidad en las personas. Pero hay que empezar ya, dice ella. Juan Hidalgo opina. No quiero ser pesimista, pero eso no va a funcionar. Ya que tenemos años en eso. Hasta que la juventud no deje de escuchar esa basura de música. Seguiremos así, dice él. Santos Radamés dice. Quiera Dios, porque esto no se sabe a dónde va a parar con esta ola de violencia. El licenciado Augusto García se une a la conversación y opina. Entiendo que no es debido, pero imprescindible hacer una política continua de concienciación y no violencia al prójimo. Hay más comentarios. Interesante el tema. Acceda a ellos con el hashtag Opina S.I.N. Al regreso, la ansiedad ha aumentado en un 25% tras la pandemia del COVID. Cuando regresemos los detalles. Además, nuestra especialista en pediatría responde a sus inquietudes sobre la salud de los niños. Y Rusia condiciona diálogo con Ucrania. Los detalles en tu mundo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias S.I.N.